En este vídeo platicaremos qué es lo que realmente les recomiendo para este 20-24 y que sus ahorros valgan totalmente la pena. Así que, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la hidratación, que es una de las cosas que a mí me encanta muchísimo, sobre todo del cuidado de la piel y cuando estamos ubicados en lugares muy fríos, realmente hay que darle más foco, muchísimo más atención a la hidratación de nuestra piel. Porque por lo regular tiende a resecarse, a deshidratarse por los fuertes vientos, por la agresión que hay tan fuerte en muchas ocasiones de la contaminación. Así que es súper importante que presten atención a tener una buena hidratación en su rutina de skin care. Vamos a iniciar con esta crema hidratante de la línea de Aven, que me encanta. Sobre todo para las pieles que están en un tratamiento con isotretinoína. Les va a ir maravillosamente bien, ya que nos ayuda con irritaciones que tengamos a causa precisamente de este tema de ese medicamento que llega a ser un poco irritante para la piel. Pero yo lo recomendaría más para pieles mixtas y pieles grasas probablemente puedan sentir un poquito de conflicto. Porque no llega a ser tan matificante. Si es ligera, se absorbe rápido. Y para pieles secas, para pieles mixtas, esto es una cosa buenísima que definitivamente recomiendo. Ahora me voy con este serum de la línea de Vichy Mineral 89, amada por muchos, por muchas. Es una cosa extremadamente hidratante. Este serum, los chicos lo aman precisamente por el tema que se absorbe súper rápido, es súper ligerito. Y además contiene ácido hialurónico. Nos ayuda con el tema de reparación en nuestra piel, hidratación nos ayuda a tener esa sensación hidratante en nuestra piel. Y de verdad es un producto que vale absolutamente cada centavo de esta belleza. Muy hidratante, me encanta, súper ligero. Y qué más puedo decir, o sea, definitivamente este producto está en mis favoritos de este 2024. Y vámonos con una marca mexicana que me encantó, que es Adara Cosmetics. Y sobre todo esta me fascinó, que es para el área de contornos. Nos ayuda a hidratar, a reparar. Está hecho a base de ingredientes naturales. De verdad me encanta, además que te ayuda a reparar esa zona cuando estás súper cansada, fatigada. Te ayuda increíblemente. Es un aceite, pero lo recomendaría para usarlo en la noche, ya que si es un aceitito, es algo pesadito. Así que si tú te lo aplicas a la noche, tienes todas las horas para poder absorber el producto de una forma tranquila y que amanezcas increíblemente espectacular. Así que definitivamente le voy a dar un 10 de 10 este producto de la marca mexicana Adara Cosmetics. Definitivamente sí lo recomiendo. Y vamos a finalizar con protectores solares que me encantan. Siempre les he dicho que por favor usen protector solar, sobre todo si viven en lugares en los que son muy calurosos. Incluso acá en el norte también hay un sol que da muy, 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 muy fuerte. Hay frío, pero siempre estoy constantemente aplicándome mi protector solar. Y vamos a comenzar con este de la línea de UV Defender con factor de protección solar del 50 de la línea de L'Oreal. Es un protector solar ligero con 30 mililitros, que eso es lo único, el único pero que podría causar de este producto. Sin embargo, está en mis favoritos porque me encanta, me encanta, me encanta. Su consistencia súper ligera, ideal para pieles grasas, para pieles mixtas, para todo tipo de piel, la verdad. Me encanta, nos ayuda a corregir las manchas solares que tengamos a causa del sol. Y por supuesto, siempre les he dicho que el protector solar lo que va a hacer es ayudarnos a prevenir un envejecimiento prematuro, que es lo que no queremos y no necesitamos. Así que definitivamente le vamos a dar un 9 de 10, únicamente por el tema de los mililitros, ya que tiene 30 mililitros, a diferencia de 50 mililitros, que es lo convencional que por lo regular traen los protectores solares. Y ahora finalizamos con estos dos protectores solares que definitivamente son de mis favoritos. Llevo años comprándolos y me gustan muchísimo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Este está recomendado para pieles sensibles y para pieles grasas, para pieles mixtas. Este es toque seco, pero su versión es crema. Ese es su versión. Quiero que vean la consistencia. Esta es totalmente crema, es más pesada, tiene un poquito de brillito y esta es ideal para pieles mixtas. Me gusta mucho, sobre todo en lugares cuando viajo o estoy en climas fríos, me va de maravilla. Pero si tú vives en el sur, en una zona muy calurosa, quieres invertir, definitivamente te recomiendo este de la línea Antelios, pero versión fluida. Esta se absorbe súper rápido, esta sí es versión matificante. Quiero que veas. ¿Ves? Se absorbe súper, es súper ligerito. Exacto, mira. Ahorita como tengo el anterior, pero no te deja ese efecto brilloso en el rostro y vale absolutamente la pena. Recuerden que usar protector solar es un tema de que sí o sí deben de invertir. Incluso se pueden quedar con dos productos, que es un limpiador y protector solar. Si lo que quieren es como acortar el presupuesto de tantos productos, aunque su presupuesto sea un poco estrecho, pueden irse por dos productos. Pero definitivamente Antelios me gusta mucho y siempre ha estado en mis favoritos. Y por supuesto este 20 a 24 no podría hacer falta. Así que esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo videíto. Por favor, ayúdame a compartir este video para alguien que le sea de muchísima ayuda. No olvides suscribirte que es totalmente gratis. Y nos vamos a estar viendo nuevamente una vez cada semana para continuar haciendo esta gran comunidad y poderte dar muchos tips día a día. Así que nos vemos en la próxima semana. Un beso mis amores.